Y que la sota es la sutra, la marra y la tira es la cama Pa' eso siempre me llama Pa' tartele la cana Y que la sota es la sutra, la marra y la tira es la cama Pa' eso siempre me llama Pa' tenderle la cana Si tú quieres que te coma como consumo tricoma Toma, déjala en coma Modo chupetona, la combi más tona Una es largona y la otra bien detona Este tú a mí sí que me enamora Ya no quiero más demora Espérame con lo demora Rola voy a destrozarte la cola Rola voy a hacerte mi polola Mami tú atrévete, juguete Métete, empieza con el chupete de fresa Castígate, alócate, alo con estresa Mientras no los bates, la pierna en la mesa Mami tú de tanto, princesa Y empieza, pieza por pieza Hacer realidad lo que había en tu cabeza Te rodilla y reza Si eres atea, házcete la lenta Los cabecitos en el computer Y que la azote, la azote, la amarre y la tire en la cama Pa' eso siempre me llama Pa' venderle la gana Que la azote, la azote, la amarre y la tire en la cama Pa' eso siempre me llama Pa' venderle la gana Si tú quieres que te tire como una bolsa guatona Toma y agarra el soma Tengo una cristoria azul con seis clonas Pa' dértelo como los monos a las monas Ella abusaste en reclamantes perros Hijo la hueona Que me están pegando el pedazo de mamona Ay, ponme high Como dos fray Cuando modelas y te peinas y te bolas Y yo soy el mapo Agárrala Y aprieta fuerte Yo quiero verte Pégala y azótala Quiero meterte Con el otro hijo narcésico La receta que le hizo el médico Le falta un maldito esquizofrénico Que se la calle duro y que se lo metabélico Que le aprete la muerda y que se ponga frenético Que la azote, la azote, la amarre y la tire en la cama Pa' eso siempre me llama Pa' venderle la gana Que la azote, la azote, la amarre y la tire en la cama Pa' eso siempre me llama Pa' venderle la gana Ah, ah, guay ma' es de la mochi El mapojo, A.K.A. Killing Allen Con el quinto delito Happy Wheels En esta azotrería vengo, faltate en respeto Te hecha por chupo y te pijo el método ¿Qué pasa, eh? Que si te he visto me va a cuento Happy Wheels Yo, los cabecitos de computer Dime más tatán Yo El león de la frontera Con el quinto delito